La nueva canción de Reynaldo Choc con Iván Flores está increíble Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad Esta es la nueva canción de Reynaldo Choc con Iván Flores Pues qué puedo decir El audio es único, el videoclip está increíble, la canción está sorprendente Sin duda, Reynaldo Choc tiene un talento increíble y más con Iván Flores Estoy seguro que este videoclip la va a romper en redes sociales, en todo el mundo Ahora sí, Reynaldo Choc viene con todo Viene demostrando todo el talento que tiene y creo que en este videoclip lo explota todo Vamos a ver el video Miren esos colores Qué calidad Esto ya es otro nivel Ya estamos hablando de un nivel superior al que venimos viendo con RG Studio, con Cana Gladys Este videoclip sin duda es lo mejor de lo mejor Mis respetos para estos dos artistas, especialmente a Reynaldo Choc Esperando que le vaya bien Esperando que la gente apoya a este nuevo videoclip Y bueno amigos, así terminamos con un video más a través de Frecuencia 502 Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!